Los datos de la última encuesta realizada por Perfiles de Opinión los dio a conocer su directora Paulina Recalde en el programa El Poder de la Palabra del periódico digital Ecuador Inmediato. En dicho medio se conoció que a nivel nacional, el candidato de país, Lenín Moreno, tiene el 48% de intención de voto, seguido por el banquero Guillermo Lazo del movimiento Creo con el 12%. La candidata del Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, cuenta con el 9%, mientras que Paco Moncayo de la Izquierda Democrática tiene el 8%. El estudio se realizó entre el 4 y 5 de octubre en Quito, Guayaquil y Cuenca. Se entrevistaron a 920 personas y su margen de error es de más menos 3,3%, mientras que su intervalo de confianza es del 95%. La encuesta se realizó a través de papeletas. Recalde en Ecuador Inmediato también señaló que en Quito Lenín Moreno obtuvo el 54%, Paco Moncayo el 12% y Guillermo Lazo el 9% de intención del voto. En Guayaquil el 43% afirma que votará por Lenín Moreno y el 13% por el banquero Lazo. La misma cifra la tiene Cintia Viteri. Finalmente en Cuenca se registraron los siguientes resultados. 47% para Lenín Moreno y 15% fue a favor de Guillermo Lazo. Ale Llanos, Ecuador TV.